¿Cómo va a faltar en Nivel 1 las imágenes del Rally? De lo que pasó en el Rally, ¿eh? Pero antes de decirte lo que vas a ver, te quiero mandar un beso a mi amigo Mota, que él es el referente del Rally, ¿no? Todo lo que es fierro y técnica y todo. Nosotros lo vamos a mostrar bien al estilo Nivel 1. Bueno, estamos saliendo hacia el Rally. Vamos a la zona del Cóndor. Donde los Cóndores me aman. Espera que nadie... Está escondida. Y en tanto dormí. Tenemos la bella durmiente que en la Rally. Bueno. Esto es lo que ustedes ven en la tele y son tan diferentes. Esta es la realidad. Claro. Esta es la versión... Esta es la versión original. Todo lo demás se produce. Y ahí tenemos el copiloto Lucrecio, mi hija, hijacho. Y tenemos Niebla. Siempre. Hemos perdido a la compañera. ¿Qué? Lo dejamos acá de cambio. Y en el capa que es mejor que en el delante. Yo digo que la dejes acá en la ruta que da la supervivencia y a la vuelta la pasamos a Bucasse. Claro. Está bueno. Sí, que la rima. Esto, señores, es clima de Rally. Esto provoca el Rally. ¿Eh? ¿A dónde nos estamos yendo, Topa? A ver, respondeme. Estamos yendo al Rally. ¿Al Rally? Domingo. Muy tempranito. Es la primera vez que me toca hacer una producción así. Sí. A ver, cuatro y media. No, no. Salimos cuatro y media ya. Sí, claro. Cuatro y media. Pero tenemos que caminar un largo trecho. Para llegar a la zona donde van a pasar los vehículos. Por supuesto. Y caminamos por la montañita. Allá, acá tenemos el equipo de Nebu. El equipo de Nebu. Y Topa Junior allá al fondo. Topa Junior, allá escondidito, con frío, parece. Pará, miren la amaneza. Y acá, agrupete. Lucre, ¿sónde está? Ah, ya está trepando. Esto es Rally, señores. ¿Ve? Hay que trepar. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Miren el amanecer allá. Amaneciendo en el Rally en nuestras sierras. Qué re lindo. Ahora pongo que sea el Rally porque el sol viene ahí. Bastante frío. A ver, allá, ¿quién tenemos? A Topa Junior. Y allá, a Topa Junior, que ya se nos está yendo. Vale, vamos. Esto es el Rally. Este es Rally, señor. Hola. Hola, señores. Mira, mira, mira el caminito de hormiga allá abajo. Muy bien. Carlunchi. Hola. Hola. No hay más. Sí. No, pero yo pensé que no tocara moche. No, no, falta. Falta, falta. Carlita, ¿cómo venimos? Realmente. Me hace falta dos pulmones. ¿La manguera con oxígeno? No, no puedo respirar. Pero ya llegamos. Mira, enfóquese ese tramo. Mira lo que es. No, no, ese tramo se va al Joraka. Acá tenemos nuestro Rally Team. Acá tenemos el guía. ¿Cómo estamos, Luca? Bien, bien. Todo bien. Con calor. Con calor. Con calor. Y acá, Zahira. Hola. Dice que es la primera y última vez que viene. No, pero lindo. Pero subidita. De así que hoy hay sol, no hay viento. Sí, está hermoso. Está todo frío. El otro día estaba loguiznando, nublado. No sé. Cerro. Después les vamos a mostrar todo durante el día. Acá van a saber lo que es tiempo libre. Bueno, si vemos esta primera imagen, tenemos una ley. Tenemos una ley, pero acá ya estamos un poco más adaptados y ahí más o menos. ¿Pero dónde estamos? En el Jally, señores. Miren lo que es esto. Miren lo que es. Gente, gente. De golpe brotó gente en las piedras. Miren el ladro. Yo gustaba las piedras. Ahí, ahí tenemos parte del circuito. Un lugar escópado y acá gente, gente y mucha gente. A ver, contan. Acá. ¿Cómo te llamas? Zayna. ¿Y cuándo viniste? Ay, recién llegamos. Y bueno, a ver, ¿qué te provoca el Rally? No, para. No, ven o para. Se la están aplaudiendo. Ah, sí. Ah, dale. No, empecé. No, yo te contaba el Rally. ¿Qué estoy sintiendo? Nada. No, no. Bueno. ¿Qué viene a ser Rally? Te supone que era una nota. Bueno. Estamos acá en el Rally. Sí. Muy bien. Es la 39 edición. Sí, muy bien. Este año, creo que este año, no sé si sabes bien vos, no solamente se va a hacer el Rally acá en Argentina, sino también en Chile y en México. Ajá. Desde ahora en adelante. ¿Lo sabías? No. Todos los días se aprenden con nuevos. Obviamente. No, no. Y como no podía ser de otra manera, voy a presentarles un sueño hecho realidad. Un portfolio en este Rally 2019. Unos guesswork. Vídeo suite. Tuxmentalución Mazиваем. Vídeo机usa. Pues hay dos meses. Estaba en Madrid. Vídeo e vídeo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.